Máximo Laura es el pionero de la difusión del arte textil peruano en el mundo. En su haber tiene cientos de premios y reconocimientos de los más reconocidos y especializados certamenes. Y próximamente será jurado del concurso nacional de arte que se realizará en Arequipa. Conozcamos un poco más en el informe de Ana López y Carlos Laguna. Dotado de un don artístico que ha sido y es admirado por cientos en el mundo, el maestro tejedor de origen ayacuchano Máximo Laura nos muestra sólo una parte de sus obras. Artista textil por excelencia Máximo Laura ha sido nombrado recientemente como embajador de la marca Perú, pero sus logros como el de haber sido distinguido como tesoro humano viviente de la nación son el resultado de una constante labor y técnica desarrollada a través de los años. Soy de los que admira esta maravillosa herencia que nosotros hemos tenido, pero no sólo eso, en realidad es toda esta capacidad visual que el hombre ha creado en los últimos tiempos y que nosotros tenemos acceso. Su dominio del arte textil y la calidad y variedad de sus majestuosos tapices han viajado por Sudamérica, Norteamérica, Europa y Asia. Ha realizado más de 140 exposiciones entre conferencias, talleres y seminarios. Y es que para el maestro Máximo Laura el talento nacional se teje con paciencia, minuciosidad y eficiencia. Una de sus piezas, por ejemplo, se vendió hace poco en Londres por 26 mil dólares. Es absolutamente increíble el hecho de querer compartir, digamos, un trabajo, contextualizar, el presentar a nuestro país. A su agenda de actividades este mes se suma su participación como jurado del concurso nacional de arte que convoca a profesionales, artesanos y expertos en este rubro. Este evento se llevará a cabo en Arequipa y está organizado por Michelle y compañía, empresa productora y exportadora de productos a base de fibra de alpaca. Invito a todos los jóvenes creadores, a quienes están comprometidos y viviendo con fibras y colores para que sean parte de esta competencia, para que vean hasta qué punto pueden encontrar en realidad motivación para poder continuar con su trabajo, que ha sido una de las cosas también que he encontrado yo en el tiempo. Los interesados podrán inscribirse de manera gratuita del 29 de agosto hasta el 7 de septiembre. Toda la historia, tradiciones, rituales, vivencias reflejadas en las obras de Máximo Laura están expuestas constantemente en su taller y estudio de nuestra capital. Ana López, Canal N. Hace minutos en el distrito de San Luis.